Clásicos en la historia con Ale Garza Julio 11, en 1952 nace la cantante Bonnie Pointer del grupo The Pointer Sisters y con una exitosa carrera como solista. Para 1957 llega al mundo Peter Morphy, vocalista de Bauhaus. En 1959 ve la luz Richie Zambora, quien fue la guitarrista de Bon Jovi. Ese mismo día nace la cantante y compositora Susanne Vega. Para 1987 el grupo Heart toca la cima en Reino Unido con el tema Alone. En 1991 se vive un eclipse total de sol, el más central en 800 años. Para 1996 Jonathan Melvoin, tecladista de Smashing Pumpkins, muere de sobredosis, hecho que inspiraría a Sarah McLahan a componer el tema de Angel. En 1999 Lynn Biscuit consigue la primera posición en listas norteamericanas con Significant Other. La historia conectada contigo, Classic 106.9 FM